Miren, tengo 12 hijos, esta es la más pequeña. Mi casa está llena de ratas y miserias, con el lodo a las rodillas. Las casas se están cayendo, no hay agua, no hay luz. Los niños sin medicina, sin escuela. ¿Por qué me voy a votar? Por lo mismo. Ella piensa que toditos son iguales, pero mamá, yo sí que no quiero seguir así. Yo no voto por esa gente, yo voto por Felucho, por Felucho sí. Ven a gobernar conmigo, dale un chance a tu ciudad. Felucho Síndico, vota morado entero por un cambio verdadero.